Fuck the Ops, hasta la muerte, hasta que me maten cagones Free Zulfián, Free El Faro, Free Mustafa, LF, Lealtad, LF Soy un ladrón como el gobierno, guardo tacos dentro del colchón Cinco mil en piso, ocupa todo instalado en mi inversión Mi nombre está caro, no me la juego de misión Que me llames mago como me sustengo visión Muchos que amenazan, no te dan la cara, enemigo tengo como ciego Si fueran de agua, se hará tu sacara, pero es que en el barrio ninguno se ven Amigo, yo no quiero amigos, que venga el nuevo, que se queden atrás Gente que esto ayuda, el tiempo se te vira, después tu lobo que te quiere matar La entrada es pa' que notorio, enemigos hasta en el territorio En la L, esto somos notorio, los tuyos siete rayas como emporio Solo por, solo por fajos más obvios, tú fomentado por M.I.O.D. Solo por fajos más obvios, tú fomentado por M.I.O.D. Estoy con Pantera, no me puedo comparar nunca con Pelagato Tú no tienes banda porque estos dicen que eres chivato Aquí es que si suena novato, si lo engancha o matamos al pato Una palma en tu cara y está grabado y yo lo relato Falsante, bandeja de luces que no son gantes El equipo de negro con los guantes, si es pa' dentro entramos sin mediante Voy pa'lante, no me achanto, equipo de negro con los guantes Si el negocio hacemos como antes, si es pa' dentro entramos como antes Estoy haciendo representar, tú eres cancer y tu cara todo el mundo la puede sobar Baratas que por imitar, estoy con Sativa nadie que nos pueda tocar L.F. Panorama dominar, es tu poder exclusivo, no se puede comparar Fumis Ops son to' gusanos, solo la alta pa' mis hermanos Ellos son perros con sus amos, quiero borrarte como el Tano Channel 9 nunca cambiamos, manda la uvi y nos plantamos Pa' los panaderos hay soldados y todas las mercas te quitamos Te abrazan de espaldas, de frente se ríen, por eso no le doy confianza Tú le das la mano, te cortan el brazo, salieron malos de crianza Tranza, paramos el negocio, la calle te enseña cuáles son reales Amigos del dinero sucio, envidian lo tuyo, quieren que te parezca Se le hace un hueco como Beretta No vendemos por fama, se nos respeta Bajo, si es la cintura, una sujeta Y con manos vacías, tú no inquietas Ajá, bloque con, sativa, JV produciendo Haciendo la verdadera vuelta, que lo que se ha escrito a la L También, que lo que, ajá Los tigres míos que están presos en la prisión Que lo que frita es lo mío ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!